Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Génesis Capítulo 12 Versos 1 al 4 En aquellos días dijo el Señor a Abrán Deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra Abrán partió como se lo había ordenado el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Button En ti serán bendecidos todos los pueblos de mi commission